Yo creo que podría ser, tal vez, tal vez, tal vez, sino que es que por ejemplo Ornelo. ¡Ay Dios mío! ¡Dame un nombre! ¡Ornelo! ¡Dame un nombre, Ornelo! Tildan de mentiroso a Miguel Bueno por decir que entró soltero a la casa de los famosos y su novia apareció. Venimos a ponerle candela a esto, a hacer lo que haya que hacer para ganar y venimos a competir. Venimos a jugar y también a mostrar un poquito de lo que yo soy, de quién es Miguel Ángel, de que vean lo auténtico que son las personas y cómo soy yo realmente mío. El hermano del famoso Pipe Bueno ha causado revuelo desde su ingreso a la casa de los famosos y no precisamente por su talento musical. Resulta que el galán prometió entrar al reality en total soltería, pero adivina qué. Su novia decidió aparecer justo en el momento menos esperado. Tendríamos buenos, buenos días. Sin embargo, justo cuando pensábamos que esta historia de amor estaba destinada a triunfar, apareció la exnovia de Miguel para ponerlo todo patas arriba. Lo auténtico que son las personas y cómo soy yo realmente en mi vida cotidiana. Así que no se pierdan por nada la casa de los famosos y ya saben que en las votaciones y en esta carita votan por mí. Una modelo paisa visiblemente afectada no pudo contenerse y compartió su desgarrador testimonio en las redes sociales. No, o sea, tendríamos que madurar demasiado los dos. Es que sí. O sea, yo sé que yo soy madura, pero hay muchas cosas que tendrían que cambiar. Asimismo, confesó que Miguel Bueno es el amor de su vida, por lo que ya es suficiente con verlo avanzar en el ámbito romántico como para tener que soportar los dardos de la comunidad digital.